CG Turbines. Nuestro compromiso es brindarle el mejor servicio y la mejor calidad de trabajo. CG Turbines. Centro de reparación de turbinas aeronáuticas. www.cgturbines.com.ar Aerobaires. Al servicio de lo más importante. Nuestros clientes. TEMET Aeronáutica. Tecnología argentina hacia el mundo. Arrancadores para aviones GPU para todo tipo de aeronaves. Tocción Penta. Avenida Durañona 2121. Centro Universitario de Aviación. El lugar donde te formás para ser un piloto profesional. Informate a www.cuba-medioargentina.com.ar Y ahora el comandante retirado Franklin Cook nos habla del DC-9 Super 80 que él volaba en austral líneas aéreas y que hoy descansa en el Museo Nacional de Aeronáutica en Morón. Bueno, querido Willy Cook, gracias por estar nuevamente con nosotros. Hace rato que no nos veíamos desde la escuela de vuelo Delta Charlie. Y hoy estamos en un avión que volaste hace ya por última vez 14 años. Y alguna vez pudimos realizar para el programa un vuelo a Buenos Aires Córdoba que, bueno, mucha gente todavía lo pide. ¿Qué recuerdos detrás de estar aquí, en este MD? Un recuerdo, como vos decís, muy grato porque tuve la oportunidad de volarlo como copiloto. Y en ese entonces era matrícula norteamericana, november 10.027. Luego se matriculó argentino, Lima Víctor, Whisky Fox, tronovember. Con él realizamos innumerables vuelos a la Patagonia y, como vos decías bien, hace justamente 14 años lo volé por última vez, un 7 de noviembre del 2000. Vos pasaste por el BAC en su momento en la compañía y, bueno, ¿qué era volar este avión? ¿Cómo es volarlo? Yo ingresé volando IS-11, Turbo Hélice, un magnífico avión. Luego volé BAC 400 y 500. Luego llegó este Super 80, como se llamaba en ese entonces. Y fue una maravilla siempre. En 25.000, casi 26.000 horas de vuelo, jamás un problema. Era muy confiable en su despacho y, lamentablemente, bueno, cumplió su ciclo. Y felizmente hoy está bien preservado aquí en el Museo Aeronáutico de Morón. Aparte de algo que se extraña muchísimo es la capacidad de carga hoy en día en Australia, ¿no? Claro, eran 165 plazas y 9 toneladas de bodega. ¿Qué techo de servicio tenía esta aeronave? 35.000 pies. Estos son unos 10.500 metros, con una velocidad normal de 0.79, 0.80 de Mach, unos 800 kilómetros. Y dependiendo del viento, a veces, como en una oportunidad me tocó hacer un vuelo de Mendoza a Aeroparque, batiendo un récord de mil y algo de kilómetros. ¿Y qué autonomía tiene puntualmente? Tenía normalmente 4 horas de autonomía, que lógicamente se veían afectados por pasaje y carga. ¿Y dicen que en Aeroparque, según los vientos, a veces era limitado con viento lateral? Sí, tenía 70 nudos de frente, 30 de costado con pista seca y 10 de cola máximo. Y se reducía a 5 nudos de viento de costado con pista mojada. Pero igualmente resultó una magnífica aeronave, totalmente, tanto para los pilotos, personal en tierra y pasajeros. Totalmente agradable. Nosotros hacíamos nuestro entrenamiento para pasar a este avión en Suiza, en Suicer, a donde viajábamos una vez por año y allí nos habilitaban. Luego veníamos aquí a Ezeiza y hacíamos trabajo de pista. ¿Qué mensaje le querés dar a todos tus ex compañeros y los que vuelan hoy en Austral a través de esta aeronave que es un ícono? El mejor de los recuerdos y el pasaje por Austral fue para mí una realización profesional. Así que agradezco a Dios el poder haber ingresado y permanecido en la compañía. ¿Con cuántas horas terminaste? Terminé con 25.600 horas de vuelo, lo que equivale a algunos viajes ida y vuelta a la Luna. Trasendo este avión en el DC-9 Super 80, después se agregó ya el MD con otro tipo de instrumental. Este es instrumental analógico. Hoy en día todo pantalla, ¿no? Todo pantalla, electrónicas, que permiten, inclusive ante la pérdida del horizonte artificial, por ejemplo, compactarlo con el giro direccional. ¿Cómo ves esos tiempos con esta nueva generación de aviónica? Bueno, realmente era maravilloso volarlo, por lo descansado y además uno podía realizar muchas horas de vuelo. Recordemos que este avión y en la flota volaban aproximadamente 10 horas por día, con un máximo de seis aterrizajes, donde, repito, se hacía Aeroparque Bahía Blanca, Trelew, Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, después se fue a Río Grande y a Ushuaia. ¿Todo el sur para Australia? Todo el sur para Australia. ¿Algo que te haya marcado, Willy? Bueno, lo gratificante fue que mi hija María de Los Ángeles voló también como auxiliar aquí, 14 años, y nos fuimos juntos, ella en el 2000, aproximadamente en agosto, y yo el 21 de diciembre del 2000. ¿Cómo pasó el tiempo? ¿Cómo pasó el tiempo? Ya se, va a ser 14 años del retiro. Bueno, Willy, quiero agradecerte, gracias por estos recuerdos tan importantes, y no sé si querés agregar algo más para toda la gente que te está mirando. Agradecerte Héctor y desearte lo mejor, éxito en el programa. Muchas gracias, como siempre. Gracias. Pausa y ya regresamos con este programa. Lástima que no tenga batería. Si no salíamos a dar la vuelta. División Turbos, taller líder en el mantenimiento integral de turbinas y accesorios aeronáuticos de la República Argentina. Además, somos centro de servicio autorizado Honwell. Ingrese a nuestra página www.divisonturbos.com Pacific Ocean, traslados aéreos ejecutivos y sanitarios. Unimos lo útil con lo agradable. www.pacific-ocean.com.ar En lubricantes para turbos o jets, no dude. BP Turbo Oil, distribuidor exclusivo en la Argentina, Easy Parts. Haga su pedido llamando al 4214-0456.